Hola, recientemente he encontrado esta extensión Google Scope que una vez instalada está en la Chrome Web Store. Una vez instalada nos aparece este icono y al darle a ese icono nos permite afinar las búsquedas en Google. Entonces, por ejemplo, nos permite elegir el lenguaje en el cual queremos hacer la búsqueda, en este caso en español. Nos permite elegir el país del dominio, en este caso España. Nos permite elegir incluso por fechas, afinar la búsqueda por fechas o incluir algunas palabras en la búsqueda o excluirlas. Y búsqueda por dominio e incluso por tipo de archivo. Es decir, en realidad esta extensión lo que viene a hacer es facilitar la búsqueda que de otro modo tendría que hacerse mediante comandos del buscador de Google, que eso ya es un poco más complicado de saber. Y esto es todo. Espero que te haya resultado interesante.